La naturaleza nos unió, ahora viene Jalas o Terrajas, un nuevo programa de Prime Video, platícanos Daniel. Es un programa en el que el escorpión dorado y Facundo se enfrentan pues a retos que se ponen entre ellos mismos y se preguntan, ¿Jalas o Terrajas? ¡Hombre, lo vendes muy bien! Pues mira, este... ¡Ya quiero verlo! Es que ellos son muy... Va a ser una diversión tras otra. Sí, ellos son muy irreverentes, son muy irreverentes. Y no solo eso, Facundo tiene treinta años de ser un joven irreverente. Sí, sí, se la sabe. Ya es un acto de prestidigitación ya muy fuerte, o sea, ¿cuántos años tiene Facundo, amigos? Yo creo que ya... Como cincuenta, ¿no? ¿Sesenta? No, estoy cuarenta y... No, no es cierto. Sí, te lo juro. A ver, voy a ver. Facundo nació el veintinueve de abril de mil novecientos setenta y ocho, acaba de cumplir años. Sí. Y los años que acaba de cumplir ya con... Tiene cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Es un hombre de cuarenta y cinco. Ay, yo pensé que ya tenía diez años más. No, no. Juntándose con la generación que él mismo engendró y que debería haber estado en el canal cinco, nomás nunca estuvo. El escorpión dorado. Sí. Y toda esa generación eran del canal cinco. Me cae. Porque además son bien parecidos. Sí, son... Pero aparte Facundo se burla de él mismo porque está en una estación de radio, que el eslogan de esta estación de radio es la cadena juvenil, no sé qué. Y Facundo dice, la cadena juvenil, sí, 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 todos tenemos más de cuarenta y tantos años. Sí, ¿no? Exacto. Él solita se burla. Bueno, va a estar bueno el programa. Va a estar hermosísimo. Va a estar bueno. Vamos a llamar a Amy Wu. ¿En dónde va a salir eso? Yo voy a ver, sí, por favor. En Prime Video. Lo inventó mi amigo Armando, entonces yo creo que sí va a estar bueno. Él es muy fanático de los dos, entonces. Vi la entrevista que hicieron juntos, Facundo y el escorpión, y se ponen retos entre ellos e invitan a gente con los que se han llevado mal, como Lorena Herrera. No sé qué más invitaron, y de lo más rudo que tuvieron es que se suben estos toros mecánicos y cuando caían, en vez de caer en un colchón, caían en estiércol real de vaca. ¿Como Jackas en los dos mil? Ándale. Exactamente. Porque eso era yo. ¡Ojalá! Pero este sí está divertido. Eso que acabas de describir se llama, se llama No Manches. No Manches. Inventado por Guillermo del Bosque en Canal 5 hace mucho tiempo. Llegaban los famosos a decirle de cosas, los metían un toro mecánico, a mí me subieron a uno, me tuvieron que operar un hematoma que me salió atrás de la rodilla. Bueno, pero aquí es de Amazon, entonces yo creo que sí lo cubre. Facundo contra el escorpión dorado, no lo puedo perder, no, no puedo perderme de eso. Les va a crecer la audiencia. Que se cuide la casa de los famosos ahora que va tan bien. ¿Quién va, Facundo? No, 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 dije que va tan bien la casa de los famosos en rating. No sé si va bien o mal, no lo sé, no tengo idea. No, 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 no.